Música 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 Saludos, bendiciones Música 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 No se olvide que la señora en esta vida nosotros comemos con la misma suerte a mi no me detengo en la mira yo ahorita te voy a bloquear Ana Patricia, permíteme ahorita te voy a bloquear mira porque viene a ver a mi nadie me va a forzar a que haga algo que no quiero Música No se olvide que voy a andar yo comiendo con alguien que anda en la calle, como van a creer, y si me pega una enfermedad. Cierto, no es que uno tenga de menos a la gente, la cosa es que uno tiene que cuidarse. Acá Gazuella va a ir a comer con una gente que anda tomada. Siempre hay gente que lo vienen a sacar de onda aquí a uno, ni siquiera son suscriptores del canal siquiera para decir que van a estar ladrando allí. Hola mi corazón, gracias Laura Morales. Hasta mucho he hecho yo con sacar de mi bolsa, yo que ni siquiera los tengo en la bolsa, yo hace dinero y dárselos, porque puede ser que mañana no venga la señora y dárselos. Hasta mucho dejo yo con, he hecho con sacarlo de mi bolsa y allí. Si, si no es eso, no es que uno discrimine a la gente, sino que uno tiene que tener cuidado pues, porque va que alguien, este, a mi, yo la señora se me acerca, hablo con ella, ya vieron ustedes pues, pero yo no voy a ir a comer con ella pues, porque la cosa es que me puede pasar una, me va a toser ahí, me pasa una enfermedad, no. Música Claro, esto no me comusería con alguien, este, la catracha peligrosa parece que hoy está en, pero fin. En el caso de la chupito, no dinero hay que llevarla al taxe y el de allí, tres puestes, voy a ensanar a la forma y se la anda por el de allí, nada. por allá arriba 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 el problema de ella el problema de ella tampoco le voy a decir que a nuestra amiga Elena Gallego no le mande a ella y ella dice miren me lo doy yo se lo doy yo se lo doy porque ahí es junto de ella su corazón le provoca ahí este jajajaja Me provoca a ella, este, mandarle, pues, y uno no puede meterse en eso, yo se lo doy, incluso, como le digo, yo no he retirado ese dinero, ahí le he mandado a Don Sanado, le he mandado a Don Sanado, y mañana se los voy a dar a ellos, pues, o que sería bueno, quizás, que se los diera, ya, para así, este, la verdad, mi hija, la verdad, no me paro, ¿qué más me dijo?